Oye, ¿Jack? ¿Qué haces aquí? En la popa, no sé si es... Si esto es la popa ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué haces aquí, Rose? ¿Te quieres tirar? Tienes que poner la música del Titanic Tienes que poner la música del Titanic Termina, joder, joder, joder Jajaja ¡Adiós! ¡Adiós! Ya, ya no se me hubo mal 20 segundos ¡No, pero hasta la tija de la tija! ¡Ya! ¡No, pero a todo, a todo! ¡Ya hasta la metí haciendo en todo día! ¡Ya hasta la metí haciendo en todo día! Ya hasta el tiempo, si no lo puedo preguntar el tiempo para ello ¡Ya hasta la metí haciendo en todo día! ¡Yo llamo Nio! ¡Ah, vale! Es lo mejor que he visto en mucho tiempo ¿Por qué somos tantas personas? No sé, de repente... Serás porque eres famoso, ¿no? Dale a listo, ya está Dale a listo Tiene que unirse ese, si no, ya Chun, 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 chun Pero como... Pero si esto es metamorfosis, tío Pues ya está Que nosotros no nos empujamos ni nada Ah, que hay un... En el momento que hay nivel 500 Me voy a poner... Mírame, Alex No estoy en bata Yo sin camiseta y sin nada, tío Mírame, mírame, Alex Con el vallalpro Es lo mejor que he visto Chico, a nosotros no nos empujamos, guau Yo estoy pitando Yo voy con un... Yo voy con un... Yo voy con un proto blanco Yo creo... Te tengo a ti, atrás, chornilla Venga, tonto Vamos, Jack Vamos, Jack Paso último, Marcos ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Hasta que me pongo primero Y tengo mi... Mi polla Ese no sabe manejarlo, tú estás dando más vueltas Ese soy yo, creo No, porque... Tú no vas adelante Mira... Yo pensaba que si iba a acabar ya la carrera... O sea, allí... Los aviones aquí... ¡Vamooo! Marcos, que estoy atrás tuya Que se... Que... Que se me haya ido el mando en este momento Es algo... Va... Mi prioridad es no quedar último Vida social, chavales... Vida social, por favor... Será verdad ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! De... 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 De primero a último, tío Tú... A... 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 El compañero es retrasado Es que es retrasado Es que... 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 ¡Ostras! Uno se ha suicidao Ha ido a por mi... Ha ido a por mi... ¡Lo has visto, Alex! Vamos, Marcos, que estoy... De... Eh... Atrás tuya Vamos, Marcos, que estoy... Eh... Atrás tuya Que... Que me habéis dado entre todos, tío Es que así... ¡Ay! ¡Que no voy! ¡Que no voy último! ¡Que no voy último! ¡Que no voy último! ¡Que no voy último! Hijo de puta Chicas, que me chuca Yo voy cuarto, eh Yo voy doce Porque... Alguien me ha empujado, tú Y... 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 Y luego... Alguien... Me ha chocado otra vez Y... Me he suicidado Uy... tiene poco a poco jack y rose permanecen juntos para siempre no me digo no me lo creo por favor hay que controlarla metamorfosis y tu marco donde en qué puesto vas pero esto está lo de alcanzar puesto porque si no vale se han chocado se han chocado se han chocado los voy noveno más octavo marcos vale vale de 14 marcos ha pasado estás de broma tío la gente adelanta con mucha facilidad no vale está matando los dos los tres que están matando los tres me pongo primero marcos vamos me van a tocar voy a hacer la estrategia otra parte dejo de la gran puta yo de verdad que asco le tenía esta ganada de puto money esta ganada de puto huevos tío que mi coche no corre nada tío que no puedo tío marco deberías haber puesto lo de alcanzar entonces porque yo nunca alcanzo no sé si calca tu que que rata tío marco me ha tocado el dinero que lo tuve que vendió si quieres tener lo que no quieras o sea de ese lado tío es que yo no entiendo para qué te compras frutas y luego lo vas a vender que lo he vendido para comprarme lo de los negocios y mejorarme lo máximo porque el broma no me lo tiraste tantas veces y como todo el día me decís que estoy por nada porque tengo un montón de costes porque te tomas por culo no vendo todo que si se las vendió el dinero no he vendido todo yo no me queda hoy en día está en el que tenía yo no me queda el de arena web este que te he enseñado el delicio y la moto yo este no estoy bien Dios cuantos millones tengo ya si no me dieron 20 millones los costes si no me dieron 5 millones me lo gasté todo el grado ala ay 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 dios que me va a ver si me voy a vender la arena web y me voy a comprar un buen dinero si me lo tiras si te tenga como tú quieras vale marco que estoy que te veo eh que tu vas quinto y yo sexto los veo de verdad me parto para no romper la play otra vez la play yo tío pero por favor si me adelanto el marco donde es que me ha destruido la posta es que te lo juro que yo no puedo más cargar me van a joder eh tranquilo eh chocale chocale no intenta intenta a ti a ti no a ti no a ti no me sacrifico que no quería que te ha puesto en medio que iba por el no tío no eh yo iba por el otro no 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 tío y me choca tío uno yo no he choca a nadie en toda la puta carrera tío y me han choca a tu a mi tío ya pero que me pasa a mi que no he choca a nadie y todo el mundo tío se me pone en medio tío si que no tío se me pone en medio de la carrera tío no he podido hacer el puto looping tío ya ya a mi a mi me ha pasado lo mismo eh puta rata tío yo no he hecho nada después no hemos jugado a GTA cabrones no me estoy diciendo subos tío luego me estoy viendo millones cabrones fuck you pero si yo no si si yo no se lo quería hacer tío y lo sabes que yo iba por el otro y justamente te ha dado el otro y te he dado yo ay que me paso el punto eh con la tontería me ves Jack y el marco se une mi cabrón no tío que me viene un chito no tío no tío no Marcos voy a chocarte voy a voy a girar mi ruta para chocarte esto con Franco no pasaba chavales claro es que soy ostras ostras pensaba que explota pero tío la gente esta que se fuma que me están que me van a adelantar vale ahí he visto no lo se quien tu tu chorrilla en que puesto estas tío me he chocado tío podía haber sido quinto ay dios no Jack no Jack no serás tú que yo iba más adelantado que tú pero si nos hemos encontrado de frente si estás no tío he chocado he chocado a uno aposta tú voy a intentar hacer una cosa que se llama que dios bendiga américa espero que Marco gane porque para cuatro vueltas que nos ha encajado un ruso un nivel 34 el nivel 500 va tercero no cuarto no va a cuarto va a cuarto ahora que no tengo alas yo tampoco tío que vamos a hacer una de 3 para 3 vamos a cogerlo como dios manda vamos churrilla hasta que te pille y me choca aposta chuparla oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes y yo me tienes que esperar en la salida porfa en la meta para que seas un buen compa si me si me voy a hacer un nf un nf de los claros pues denuncia me tú pero por maltrato no por otra cosa oa marcos que es un chihuahua que me voy a chocar me voy a beneficiar te tío alex es un gorila voy a decir pues yo te voy a ver así salida del nivel 500 esto pues pues marcos es el peor animal que existe un moro que broma pues yo soy último porque alguien me ha chocado al principio tío si me vas a tener que denunciar o espero a marcos el primero que pues espérame pues espérame no 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 pero júntate pero si vemos al marcos le dejamos El agua así al Marcos Pero cuando venga el otro Voy a ver como va el Marcos El segundo y el tercero van seguidos Pero cuantos que falta para llegar a la meta Avisa a Marcos cuando estoy llegando Si menos aquí tiene un punto de vea He cerrado esa chocaratidad También tiene una venta en la pesta de abajo Para venir más para grande Marcos cuanto te falta No se, me voy a caer un poquito Espera, espera, espera Si no, mira el mapa, mira el mapa No se, no se, no se, no se, no se ¿Qué le pasa al coste? Que el que está pinzando en este ¿Qué le pasa? No, de... Mira Mira que derrape Joder Mira, 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 mira Que giro, mira que giro Acuerdo, acuerdo, acuerdo Ponte tu Es que la meta Está más adelantada que la mierda esta Si, si, vente así, aquí No, no, pero tú también te tienes que poner así Juntos Y cuando venga Marcos Le abrimos Toma Toma La has visto Alex Toma ¿Cómo que toma? ¿Balaste? Ay, Marcos A mí me han chocado varias veces Que le queda, eh Mira arriba Es un pájaro Es un avión No, es un chihuahua Vale, ahora cuando vuelvas el final, eh Ahora me... Ahora me vuelvo ¿Qué es esto que está viniendo? Le he de silenciado Cuando venga le damos Vale, vale Alex Alex Olvida lo que he dicho Que es demasiado cruel Ábrete para Marcos El señor Marcos Así Pues mira la ventana Toma 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 Vale, ya estoy yendo Yo he llegado ¿Por qué estás ronando? Estarán flipando, eh Los chavales Cuando vengan Le veo, le veo, le veo Le veo, le veo Vamos Sí, 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 sí Corre, corre Ábrete Ya, ya, tienes patio, tío Cerra Corre Es que viene, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Ahí, ahí No Corre, corre Corre, corre, o se vaya No 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 Nos quedan intentos, nos quedan intentos Nos quedan intentos Vale, está viniendo ¡Corre, corre! ¡Espújale, espújale, espújale ¡Espújale, Alex! Yo no sé cuánto, pero me da igual Vamos al modo libre, Marco, que voy a vender los dos coches que tengo ¿Has derrochado? Vete a tomar por culo A mi dos mil, eh, está bien Tú vamos a hacer otra en la carrera No, otra, no, otra, no, que yo no me da modo libre No venga, tío No, tío, vamos al modo libre, hasta la meta No, vamos al modo libre, vamos al modo libre No, vale No, tú, 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 tú Ah, vamos al modo libre, ¿no? Tú, eh, voy a ver lo de... al principio ¡Docque rosa, que está bien! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? En la bomba ¿Qué haces aquí, Raúl? ¡Es la primera de la vida! ¡Vale! 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 Marcos Te están llamando, eh, Marcos, en el directo Yo que tú Entra Un like, esto se me dice un like No me has quedado no me te vas a joder, ¿no? No sé nada Tienes el pariikiri ¡Yo que sé! Seguro que unos moros Chorrilla que estoy contigo Con mi cochazo No Alex, Alex, ven Que cuando vayas a saltar me engancho Quiero 50 euros, wey Yo quiero 50 euros Au, au Quiero 50 euros ¡Pues la croqueta! Que no te de la vuelta, niño Y yo te... No, 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 no Que estoy a poca vida, tío Un poco de respeto, ¿no? No, 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 que me hagan No, no No, no, no me des No, no, no me des No, no, que no te toca muerte Que mal dispara con la mierda de acá, no es Pero luego Seguido sin una cosa Yo estoy acá con el cosillo ¡SALTO! ¡Y no scoff! a casi tío si no tío dame 50 euros la verdad es que tengo un moco aquí y si la verdad mira escucha pero al eco recógeme alex no mira marco de mi coche ven aquí adivina cuánto cuesta en realidad es tanto guapo para lo que cuesta sinceramente te sigo te sigo pero para sí 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 marco recogen al rumba y vas a decir al rumba ahora la paja una amiga suya en el ordenador su abuela pero si roma no tiene novia marco dónde está tío sí sí pero qué estás haciendo alex no creo que está haciendo otra cosa llamada va y acabará en ja el minero ese julio lo sabías no me has enviado nada marcos no me apetece no me has enviado nada si me invitas a tu apartamento apartamento no me ha llegado no 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 entonces qué es tío tío dónde estás tío tío no tío tío que tiene que es calvo y y esferas que no sé si es juez lo vais a decir vosotros que es calvo y va a morir Un niño con cáncer terminal Que es África inundada Chorrilla, que es África inundada Un bol de Chocopic Ven, Marco, Marco, ven, ven, ven Que mentiroso eres, tío Ay, que tiene droga Pues para mí No, para, para Tú, tú, tú Lo has dejado Yo espero que lo hayas dejado ¿El qué? ¿Ayer has dejado? ¿Ayer has dejado? ¿Qué necesitabas? Con tu madre A ver, ¿qué querías que dejara? Ay, yo creo que estaba con mi hermana Mira, me riría Pero como eres huerfa No me da igual Hombre, no te quiere Ni tu familia Hola La espalda, tú Qué mal Esto era de dos, ¿no? Monta, monta, monta Todas las motos son de dos Que no Tío Tío Que quería subir a esto Pero sin querer Sí, una mierda ¿Cómo que una mierda? ¿Por qué no te digo sorrida De los cincitos? Ay, pero que Pero que he dicho No hacer Lo que has dicho La verdad es que sí Ahora es cuando empotro a Marcos Y muere ¡No, qué haces! Es que te cruzas La patrulla Que coño Que se ha cruzado Que te has cruzado A ver, nos vamos a unir a esto A ver, vamos a... Conexión de África Vamos a por Marcos Vamos a por Marcos Es que a ver Yo tengo que cruzar ¿Sabes? Lo tengo que poner Interpretente ahora y todo La verdad es que Deberías haberlo puesto Aunque no hay ¿Cómo se puede? Saca el dedo Saca el dedo Y así sé dónde estás Dónde vas a girar No, pues no puedo sacar el dedo ¿Cómo que no puedo? No mientas, eh Estoy con la moto ¿Qué? Choco Ni aún ¿O no estás matado? ¿O no estás petado? ¿Meo, meo, nigga? Estaba ahí Lo escribaba un poco Pero casi se lo come Marcos otra vez ¿No has visto ese vídeo De un gato que pone Miau, miau, nigga Mira, mira, Marcos Soy de KS, eh No te gires No, para, para Esa sí, esa sí, mira Miau ¿Dónde te has ido, Marcos? No, no, no Te he dejado mi capó Vamos, vale De recuerdo Sí, la verdad Claro, como Es la música más que te gusta, ¿no? Mira, 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 Marcos ¿Me ves? Uuuu Es que lo mejor del GTA es arte Chorrilla, ¿vas a venir o qué? Que está súper lejos Sí, hombre Ese tío se llama el Nero Es también la va de Campoli Esa joder Ya sé que te gusta, pero Que no, que ese es al Pablo Pero si no tiene Al Romo Romo es su almohada, tío Déjale Son su gusto La mala marca Toma Como llega Con Marco La verdad es Después de darme unas leche Sería Que su moto Es más lenta Que una abuela Haciendo dos footing Soy yo y me llevo la La bati La de Franklin Mira, Marcos, Marcos, Marcos Mira mi coche, Marcos Mira, tengo miedo No, no Quita, quita, quita Es así, es así Chorrilla Mira, mira, mira Chorrilla Quita, chorrilla Chorrilla Que me llamaron De NETFOR De Speed ¿Qué haces chocándote? Mira, mira Ahí Ah, que es ahí Que has ahí donde Te tienes que ir Ni he hecho aposta, eh De nada Yo, tío Tengo 20 minutos Tú, yo Coge la moto Y volve otra vez Voy para la ciudad Voy por la ciudad ¿Te hace moro? Tío, no sé por qué Me tenéis tanto odio Marcos no quiere entrar En mi coche No, porque es un peligro, tío De a lo mejor Muero de un infarto No sé cómo está el coche Que está con pincho morulo El coche Pero si os voy a alcanzar Me da igual Me da igual Todo el coche Vale, espera un poco Para ver A lo auténtico profesional Que quiero hacer Un arte marcial Para más Oh, Dios Eh, pero Que lo he hecho bien, eh Mira Oh, Dios Que listo Sí, hombre Ay, el tren Ah, no Es un camión Ah, no, es un camión ¿Y por qué estás en directo? Ya no estamos haciendo nada Sí, hombre Se está pasando bien Sí, me entiendas Se le va a apuntar Pero que no es el paga Tiki, este Yo Que sé, tío El que me ha hecho marco Puedo Hombre Puedes cerrar las piernas Cuando quieras Con el Acoso Violencia gráfica Espalgo Contenido comercial Contenido comercial Eh, acoso Puto Marcos Que no me denuncie Marcos, que no me denuncie espera para chorrillas para 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 porque te molestan en marco polo hoy se pueden hacer los mensajes un amigo mío en la vida venga mirad 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 que no wiii wiii no sé cómo esas cosas no flotas Espera, espera, chorrilla, que te quiero hacer el mejor truco que has visto en tu vida. Vengo del rocket ahí, inspirado, ¿eh? Me da el mero, el aletón que lleva de Fabricio, es todo guapo, ¿eh? Sube, 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 por aquí, sube, por aquí, sube, por aquí. Me venía corretó, tú. Espera, ¿por qué no te has hecho mi disco calvo? ¡Ay! Te has terminado con calvo, Espero. Tú mira cómo va el coche ya. ¡Que esto parece un mini! ¿Qué tal, qué tal? Voy a... ¿A dónde? Vale, luego solicito como recluta si hacemos la misión juntos. Va, va, va. Pero tú te tienes que montar conmigo, Marcos. Pero también vende los productos, Marcos, ¿en serio? Eh... de la... Sí. A ver, cuando estoy serio, cuando estoy serio, sí que conduzco bien, pero... Vamos, Marcos. Yo tenía 120.000 y me apetecía. Pues yo tengo 200.000, casi 300.000 y todavía no los he vendido. Yo... Ya, pues no sé, me apetecía. Tiene hasta un poco más y lo... hasta que se llene y lo vende. Uy, va la moto, ¿cómo se ha quedado? A ver, pues se ha... escoltado. Eh, vamos a matarte, vamos a matarte, vamos a matarte. Curri, curri, que le va a robar, que le va a robar. Me mata, que le mata. ¡Acero, ayuda! ¿Qué te quedó crees? Muerto, muerto, muerto. Marcos, coge la moto y nos tiramos. ¡Nyaun! Atropellale con todo a Mini. Jajaja, pero has visto que Mini... Curra, acero, que está aquí al lado. Curre, Marcos. Que no, que yo no voy a... Yo no voy a desperdiciar mi Mini con un chaval. Venga, Marcos. Ya. Cubra, acero, pero cubra a Marcos. ¿Por? ¿Macho? ¿Pero quién es? Están matando el co-mío. Vamos a por él. Quita, quita. ¡Ah! Me dispara, me dispara. No quiero perder mi Mini. Está muerto, está muerto. Vamos, vamos. Vale, vale. Ahora seguirme, ahora seguirme. Voy contigo. Ay, me he pinchado una rueda, tus carencias. Eh, pero se aguanta... Pero sé conducirla, eh. Se conduce fácil, eh. Vale, que... Ay, Dios. Que tal vez, tío, que me ha tirado. Tengo una parola. Me también tiene. Sí, sí, porque me muevo bien, estos tontos. Tengo una parola, tú. Tengo una parola, tú. Alex, te deberías... haber estado conmigo, tío. Que yo soy el mejor. Corazón, corre. No, no. Si estoy llegando. Si seguramente... Llega antes que Marcos. Con mi Mini. Deportivo. Pues seguro. ¡Qué edad! ¡Oh, no! ¿Cómo no me molestas ahora? Voy. ¿Cuánto has tenido que pagar por eso? No me importa la mierda. No he estado. Ah, por eso. De momento nada, de momento no he pago nada, eh. Muy... No he pago nada, eh. No he pago nada, eh. No he pago nada. No he pago nada. Pero que... Que vas a ver... Que vas a ver... Como conduce un profesional, eh. Marcos. Vas a ver, eh. Vale, vale. Pero seguro que... Freddy y ese... Se matan y clots. No. Me llaman Toretto. ¡Quita, quita, 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 quita! Que voy por allá. Así se conduce. Ya, te voy a cambiar que el nombre... De la play... Te pones... Y la foto de Toretto. Y cuando te conectes... Toretto lo has conectado. No, tío. Que soy el tío... Que soy el tío Adolf. Que conduce súper bien. No, tío. Bueno, te pones Toretto. Quieta, quita, quita. ¡Quita, quita, marcos! Quita. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay, ay! ay 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 marcos no mi coche está en llamas no ay voy a intentar un coche deportivo tío este el de franklin el de franklin es deportivo que va a ser deportivo uno cualquiera tienes que elegir el preciso te tienes que montar conmigo venga quita montate conmigo que esto es un espectáculo hombre venga y soy un espectáculo que lo sepa estás estás seguro bueno si quieres que sea toretto lo soy es que como estoy contigo hay que ponerse de bromas pero te voy a hacer una cosa que hace toretto vale atento eh no tío es que tiene que ser tiene que ser más bajo que tiene que ser más bajo que tiene que ser más bajo no esto no me vale esto 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 vale 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 tu marco se invita a mostrar que se me ha quitado la invitación se me ha quitado se me ha quitado si no no si vas a llegar con el coche bien me va a costar una pasarela de coche ahora tío que lupa de la feo que si me debo en esa feo se me ha quitado la foto se me ha quitado la foto jajaja si ahora no tío tu que no encuentro un coche fera ven fera 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 consigue esa moto consigue esa moto tío sondes cual , que ye no vio ninguna ahfallen que riego se recibe una foto que ostras este, este es el mio fa hacer toretto Te has metido con la gente equivocada Eres hombre muerto ¿Qué he hecho yo? No, tiene que ser uno ¿Qué? No, no Va, va Y ya tiene que ir, ya Marco, Marco Vas a ver mi vehículo Toretto siempre tiene que llevar este vehículo Uy, 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 uy Este es el mío, este es el mío Tú, Charlie Vale, vale, vale Nadie sospechará nada Para despedirme quiero que sepáis Mira, 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 mira Mira el vehículo que llevo antes de irme Mira, Marco, ves esto ¿Qué es esto? ¿Ves esto? Ayuda a mi ave A ver, esto es el cero OSTRAS Una oferta por matar al cero El cero ven para acá Bueno, chavales, os quiero Gracias por ver el video